¡El tirador te pegue! ¡Mordona! Es una historia... No, es mi vida, mi realidad. Voy a subir a Master, no tengo rivalidad. Tengo calidad, tengo estima. Me ganqué al Kindred Level 2, me cago en tu prima. Me cargo al puto Pyke. Voy a pegar aquí la rotonda de mi vida. ¡Ayúdame, chaval, que me muero! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué me ha ganquéado el puto Chaser de mierda, hijo de la gran puta? Al Level 2. De verdad, gente. De verdad, tío. Me ganqué a Level 2, tío, de verdad, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¿Qué hace? ¿Qué hace la Neko? O sea, me deja vend... Me deja vendido... Y ahora se suicida. ¿Esto qué es? Es el muteo, ¿eh? Oye, vaya rapeada me he pegado, ¿eh? ¿En verdad? Gente, ha estado guapa, ¿no? La rapeada, ¿o qué? Otra kill para la Kai'Sa. ¡Uf! Level 1 gankeando medio a la Neko. ¿Y ahora cómo puso la línea? Eso ya ha empaqueado. Oye, no lo he hecho mal, ¿no? En comparación al pelopincel este. Lo he hecho bien, ¿no? Nada. Muy chilling, ¿eh? ¿Ves a hacer un rap vs la guerra? No creo, ¿eh, crap? No creo, tío. Si se acaba ya la puta guerra, ¿eh? ¿Verdad? Si se acaba ya la puta guerra de Antiga, tío. ¡Joder! Ha sido espectacular, en serio. Hachas que duelen y hacen dolor. Eh, barras. Barras puras. Dios, casi se lo carga, ¿eh? Kai'Sa con doble bufo. ¡Kindrez! ¡Kindrez! ¿Por qué no se acaba ya la puta guerra, tío? ¡Oh, shit! ¡Bro! ¿Cómo se le acabo de hacer, eh? ¿Cómo se le acabo de hacer al puto tontito este, eh? ¿Cómo se le acabo de hacer al Hamao, eh? ¡Qué tonto! Lo he metido bajo torre, eh. ¿Con la E, de España? Vale, se pone en medio contra el Malfajar. Sé que así un flash el Pyke. Vale, pues siempre esto es un espadón, ¿eh? ¡Yo! 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 ¡Por qué, hostias! ¡No se acaba ya la puta guerra, tío! Vale, 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 vale. Quiero pushear. ¿Y cómo va? Uno, dos ya, eh. No me está gustando allí, eh. Tu conducta. Tío, ¿por qué hace lo de buckear? ¡Qué pesado! ¡Va a ir para base, eh! Yo, yo, yo. Vale, perfecto. Y se ha muerto, eh. ¿Quieres bajarlo? Ok. ¡Ok! ¡Vale! Mata, ¿no? Bonk. Bonk. Vale, well played. Eh, el G la ha hecho bien, eh. Con la W7, el autoataque. La cosa es... ¿Le hacía falta con el Halo Blades? ¿Por qué, hostias? No se acaba ya la guerra. Es que no quiero matar a gente. Dive, eh. Matamos, eh. ¿Por qué, hostias? Me ha quitado mitad de vida la torre. Yo. Es que esto es risky ya, eh. ¿Verdad? ¿Por qué, hostias? ¡Oh! Mató el Ignite. ¿Qué ha sido? ¡Hamao! Vale, 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 vale. Ahora no puedo parar de decir todo el rato lo de por qué, hostias. ¡Joder, la puta guerra! Eso digo yo, eh. ¡Oh! ¡Don't go! ¡Don't go! ¿Por qué, hostias? Se vaqueas ahí, ¡hamao! ¡Ja, ja, ja! No puedo parar de decirlo, tío. No puedo parar de decirlo, tío. Me cago en mi puta madre. Me ha quitado la leona. ¿Dónde? No, no me ha quitado, ¿no? Ah, está en el streaming o algo. Tengo que parar de decirlo de por qué no se acaba ya la puta guerra. Sí, ahí dice. ¡Ey, hello! ¿Por qué, hostias, la gente no se suscribe con el Amazon Prime a mi canal? Me cago en mi puta madre. ¿Kinderbots? Oye, tío. ¿No? Que no llegábamos a matarlo. Ringard da, pe... ¡Gracias, Rumérica! Gracias, tío. Gracias. Se acaba la guerra, eh, Rumérica, tío. Se acaba la puta guerra ya, macho, hostia. El manico. Es muy semao, ¿no? Jabilao. Hola, hola, hola. ¿Qué roto está esto? Con el recolo. ¿Te estáis viendo, tío? Pero se queda ahí todo el rato el clon. Si vaquea. Está en top. Tranquilito. ¿Eh, espabilao? Vaya a ser que... crea una puta guerra, eh. En tu cara. Está en top, eh. ¿Lo ganan? Lo ganan, creo, eh. ¡No! ¿La R? ¡Hostia! ¡Me cago en mi puta madre lo que ha hecho la...! ¡Pero...! ¡Casi usa R! ¡Qué basura! ¡Encima tenía flash! ¡Es que tenía flash, tío! ¡Bueno, fuera de la vida, Kindred! ¡Uf! Vaya... guerra a tirar a Neko, eh, chavales. ¿Hemos tirado a top? Ah, que me vi para Master ya. Vamos 12 a 11, no cantemos victoria, eh. Que yo voy muy bien abajo, eh, esta partida. Y se carga el Jail Rengar. ¿Hace Rengar ahí? 1-3, face rush... Y va a AP. Voy a ir a su asoaria, pero no se acerca del tirador. Hombre, como tiene que ser, ¿no? Pero es muy semao que hayan cuatro minions, tío. Es muy semaónico, tío. ¡No! ¡Uno! ¡Cállese a un top, porque te tiro todas las putas placas de botlane, eh! Que te llegue a ser superdivertido jugar Neko, tío. ¿Y si se hace o no pa' dos? ¿Le ha dado una kill? No... Eso no me ha gustado, eh. ¡Vale, buena! ¿Que muere el Jail ahora? ¿Más seguro? ¿Date el Maffajard? ¿Por qué, hostias, no se acaba la guerra, tío? Que no quiero mataros. ¡Paz! Tirar FF, rendiros, tío, por favor. ¿El Pyke no lo he llevado yo? No, se lo lleva la Neko, el Pyke. ¡Vale! Tengo dos casi y medio, eh. Chat, no puedo parar de decir todo el puto rato, se acaba ya la puta guerra y mierdas así, tío, eh. No puedo parar. La canción, exclamación, song. Si tiras un free, ganas la partida a pesar de empezar con una clase a 2-0. Es verdad, eh. Muy cierto. Muy puto cierto, eh. Voy a pegarme un puto freestyle y ya está, eh. ¡Corre, jamao! Pasa con algunas cosas. ¿Con qué? ¿Con la paja? ¿Cuántos porros vas hoy? Hoy ninguno, hoy ninguno. O sea, ¿llevo sin fumarme un porro? ¿O pegarle una calada a un porro? Desde que fui a la casa de ElectroKiddy. En... Hace dos años, creo. Imagínate. Dos años, eh. Ojo, buenas perolas, eh. ¿En la día? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me cago en mi puta madre. Pero espera. Si me muevo... Quizás la vuelta... Le ha rozado, eh. Me ha puesto la marca topicao, eh. Acá me pone la marca. ¡Márcame, márcame! Me pone la marca y yo me cago en tu pecho, cabrón. Te quito el blue. Papilado. Voy a esperar en el blue, eh, al Kindred. Va a venir, eh. Gente, va a venir y le voy a abrir la puta cabeza, eh. No se lo espera, eh. Gente, se me ha laggeado la cabeza y no es coña. Quería darle a la S para coger el hacha y luego flashear y lo he hecho al revés. Voy a tirar flash y luego le da la S. ¿Qué tira el flash y luego le da la S, loco? No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo? ¿Pero a quién ha ulteado el jeep? No me lo puedo creer, loco. Qué puto pringao, eh. Bro, era la mayor free kill de la historia. Solo tenía que coger el hacha con la S y flashear luego a través del muro. Y cojo, flasheo y luego le doy a la S. ¿Pero qué estoy haciendo? Ojo, vaya polla el pájaro con polla, eh. Flasheo y se estrelló contra la pared. Gente, me he dejado, ¿vale? Me he dejado. Por cierto, toda la gente que sea nueva en mi canal, me puede dar follow en Twitch. Tenéis todas mis redes en la descripción del streaming, eh, amigos. ¿O que te dan su render? Esto no has visto mi flash, ¿no? Abro todos los días a partir de la una de la tarde. Mi objetivo con esta cuenta es dejarla... O en Grandmaster o en Challenger, tío. Antes de acabar la Season, tengo muy buen MMR, eso sí, a poder. A ver qué tal. A ver si me va a dar tiempo. A ver si me va a dar tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Mañana hay streaming. Pero tiene de primer objeto un Banshee. Es decir, se puede haber baneado, ¿no? Mañana yo sí que hago stream. ¿No puede tener un Rengar el primer objeto de un velo, tío? Creo que lo mato de dos autos, eh. Mirad. ¿Acerca? Uy, no lo ha matado. Se ha curado. Pero mi ulti le ha dado, ¿no? Mi ulti le ha dado porque ha vuelto. Hombre, no. Si me lanzo a la Kai'Sa... Atentos, eh. Gente, la mato, eh. Lo sabe. Mierda, no me ha dado tiempo a entrar. Primero objeto un velo, tío. Qué puto criminal, ¿eh? Este pavo. Miradlo. Bueno, me la voy a poder hacer las Whispers. Pero creo que me renta más sanguinaria en este punto, ¿no? 320 de aire tengo, eh. 320 de rabo. Ahora mismo. ¿No te invitan a ver nada? ¿Dica a mí? No. No quieren que haya un entierro en la velada. No quieren que entierren a nadie. Pero tiene que ser jodido, eh. ¿Puede pasar alguna cosa, tío? En la velada. Rollo... Imagínate que... Bro, ¿están boxeando? O sea, ¿eso puede llegar a pasar? ¿De que alguien le dé un golpe malo... Caiga malo, lo que sea. Y alguien se muera, tío. O sea, ojalá que no pase. Pero... ¿Ha pasado alguna vez en el boxeo o algo así? Porque eso... ¿De quién es culpa, loco? Si pasa algo así, ¿de quién coño es la culpa? Muchas veces ha pasado. Pero qué puto miedo, eh. ¿Que te peguen un puto mal golpe? Bueno, en Alicante hace poco pasó. No, tú, please. ¡Viva, coño! Espabilado. En Alicante pasó en una discoteca, tío. Bonk. Somos máster. ¡Facilito! ¿Cuánto he tardado en subir una cuenta desde un ranked con MMR nulo a máster? ¿Cuánto he tardado? ¿Cuándo empecé? ¡Driven peruanos máster! ¡Sí, señor! ¡Vamos, coño! ¡Vamos los tíos! ¡Vamos los tíos! ¡Vamos los tíos! ¡Vamos los tíos!